Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mandy Peroso y estoy publiciteando. Mira cómo me siento. Me siento bien, estoy feliz, ¿sabéis por qué? Soy vivo y sigo aquí. Así es, seguimos aquí. Bueno, súper contenta de tenerte después de tanto tiempo, Gustavo. Más o menos, ¿de cuánto tiempo tenemos que hablar? De que tenemos tiempo sin vernos. Sí, Mandy y yo somos amigos hace mucho tiempo, pero las pausas, las leganías, las pandemias, los avatares de la vida, pero eso no se olvida. El amor nunca se extingue. Así es, el amor que nosotros tenemos es súper sincero. Miren, cuéntame un poquito, ¿qué tenemos para el próximo año? Tendremos a lo mejor algunos invitados, como siempre, Waco tiene acostumbrados. Yo siempre he dicho y defiendo, Waco fueron los primeros que hicieron los features con todos los artistas de hoy para ver. Así es, bueno, nada, nuevo disco, el disco número 50, en homenaje de Julio Rivera, para el año que viene. Y bueno, mucha música, mucha salsa rara de Venezuela y mucho cariño para todos ustedes. Y para este año, ¿cómo lo vamos a cerrar, Gustavo? Bueno, sintiéndonos bien. No, hay un invitado que es el hijo de Oxía, Marcial y Turi, hasta ahorita, de pronto, Wilberto Santarosa, me llamo a mí, a mí no voy a hablar por fuera. Por favor. Pero vamos a ver, porque tenemos que cerrarlo en marzo y eso es un proceso, pero lo que tengamos a ver, porque con los nuevos importados que tengo, se acabó la carrera. Fue difícil, fue difícil escoger los ayudos. No, ya yo, yo tenía referencia de Angelito Mugusto, como dos, tres años atrás ya me estaban hablando de él, hasta que llegue, los tipos de Dios son exactos, se alinearon los astros y aquí están, estoy demasiado feliz, me han aligerado el proceso, yo lo quiero a ti ensayando, que prendeste esta, no se la sale un poco. Tenía que irme a tu lado a una mujer y pensas en mí. Claro, mano. Mira, un saludo muy especial para mi gente de Publiciteando, que nos está viendo en este momento. Que se les quiere, se les ama, se les respeta, porque ustedes son siete estrellas, papá, puro Dubái. Así es, esto es mi amor. Un saludo para todos y feliz Navidad y un próximo año nuevo 2024. Así me despido, yo soy Maldi Peroso y esto fue Publiciteando. Gracias. Gracias.